¡Por fin han llegado! ¡Todos los skins que faltaban de Bob Esponja! ¡Hasta Ambel Guy! ¡Hasta una skin de un pedo! Y hoy las estaremos consiguiendo girando todas las nuevas ruletas Comprando todas las nuevas ofertas Y abriendo la nueva mega caja de Bob Esponja Pero antes, decidíos que me he recargado más de 150.000 gemazas Y a partir de hoy en cada vídeo estaré regalando 5.000 gemas para 5 de vosotros 1.000 gemas para cada ganador Y habrá que hacer un jueguito Te recomiendo que actives ya la campanita del canal y te suscribas Para que siempre que suba un vídeo te notifique el primero Y es obligatorio tener el código JOMBETED en la tienda Dejar tu like en este vídeo Y poner por los comentarios cuando encuentre la palabra oculta en este vídeo En cualquier momento del vídeo esconderé la palabra Bob Esponja por alguna parte Los primeros 5 que la encuentren y comenten el minuto exacto del vídeo ¡Se llevarán las 5.000 gemas! ¡Suelta a todos! ¡Sigres a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Y les acaso como he visto el título Ya en la periodura chicos han llegado muchas skins de Bob Esponja nuevas Hasta ahora teníamos ya la skin de Bob Esponja de Placton, de Arenita Pero ahora ha llegado la skin de Bob Esponja especial La de Blanco y Negro También ha llegado una skin de un pedito que no es de Bob Esponja Y también tenemos a Calamardo el Guapetón Y a Calamardo normal Y también ha llegado el nuevo mote de Karate ¡Dios! Así que a continuación tenemos un objetivo ¡Uy! ¡Mirad este mote! ¡No me lo puedo creer! Vamos a estar comprando las dos nuevas ofertas Y aparte vamos a abrir las nuevas cajas que nos dan La skin de Bob Esponja nueva y también el guante de Karate Pero primero vamos a abrir las cajas de Bob Esponja que ya estaban en el juego Para ver si conseguimos las skins de Bob Esponja anteriores ¡Que me falta una! ¡La que tiene pantalones! Vale, me dan... ¡Perfecto! Para ese mote ¡Cuatro de la skin de Bob Esponja! Vamos a abrir otra ¡Siguiente cajita! ¡Por favor que aquí me den algo más de la skin de Bob Esponja o la skin de la Cangre Burger! ¡Perfecto! ¡Cinco y seis! No, pensé que era el Bob ¡Recordad que en cualquier momento del vídeo tendréis la palabra Bob Esponja escondida! Te puedes ganar 5.000 gemas Así que quédate hasta el final para no perdértelo Una vez abiertas las dos cajas normales Ahora vamos a abrir en las que nos puede tocar el nuevo Bob Esponja y la espátula Así que cuesta 75 gemas Pero como veis he recargado 152.000 para estar regalándoos a partir de ahora en todos los vídeos Tanto en John BTC Juega como en John BTC La hamburguesa y por favor la nueva skin ¡Vamos! ¡Ocho de la nueva skin! Empezamos bien Pero vale 130 fragmentos Por cierto, pedazo de caja dorada de Bob Esponja ¡Está chetadísima! ¡Vamos a por la siguiente! Esta primera nos ha dado la skin de Bob Esponja Pero va por fragmentos Así que tendremos que seguir girando Para desbloquear la siguiente cajita ¡75 gemas! ¡Vamos allá! ¡Vamos John BTC Juega por favor! ¡Deseadme suerte! ¡Let's go! Esta no la tengo Me faltan pocos ya Y otros 8 ¡Let's go! No vamos nada pero que nada mal Vamos a aprovechar para girar nuestra ruleta gratuita Que ya la tenemos por aquí Y a ver si nos toca algo antes de conseguir el karate Y las nuevas skins de Bob Esponja ¡Dios mío me va a tocar! ¡Es el mejor día de mi! Aprovechamos que nos han dado 30 hamburguesas en esas dos cajas que nos ha abierto A ver si conseguimos arenita Y aún no la tengo Sé que salió hace unos días pero aún no la tengo Y por favor ¿El de 90? No, solo 4 Y nos faltan aún 50 más ¡Odio los fragmentos! A continuación vamos a comprar la nueva oferta de calamardo Para tener esta skin legendaria Y por cada partida que ganemos con esta nueva skin Giraré una nueva ruleta especial para conseguir la nueva skin de los peditos ¡Vale 2.000 gemas! Y una nueva caja en busca del karate Y del nuevo Bob Esponja ¡Oferta recargada con éxito! ¡Compra completada! Y vamos a ver si nos han dado la skin Es legendaria Y 2.000 gemitas más ¡Madre mía tío! Para el sorteo del vídeo de hoy Tenemos ya 154.000 Vamos a buscar la skin de calamardo La primera que desbloqueamos en el día de hoy de muchas La tenemos por aquí al ladito de Bob Esponja Y me gusta bastante más esta que la otra A continuación nos tocará ganar este torneo de blockdash legendario Con las nuevas skins de calamardo Que hemos conseguido en la oferta Y tengo la espátula equipada Mirad chicos Ahí la tengo equipada El primer emote Para poder conseguir Las siguientes esqu... Uy casi le doy con la espátula Vale ¡No! ¡No Plankton que somos amigos! Vamos a estar constantemente utilizando la espatulita como ahora Maldita sea no le he dado a nadie La espátula es mucho más difícil de utilizar Que el guante de karate A ver si después de esta partida En las ruletas que giremos Conseguimos el guante de karate ¡Quiero probarlo! Toma leche Creo que sí que sirven los puños bombeados aquí A ver ¡Ja ja ja! ¡Licho bodyblock! Calombardo Eres una persona un poco arriesgada Se nota que vives en una casa de piedra Y que tocas el saxofón Cuatro eliminados más Y pasamos de ronda Atentos Puño bombeado No, 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 no ¡Uh! Ya se elimina uno Gracias al rayo La gente está loca con el rayo A ver ahí ¡Pum! ¡No le doy a nadie! ¡En serio! No, 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 no Las bombas no son una buena idea Chicos ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Me salvo! ¡Menos mal! ¡Clasifico! Esto estaba siendo más difícil De lo que Jombies esperaba El Jombie del pasado Pero muy atentos A lo que le ocurrió ahora ¡Dios! La espátula sí que sirve Chicos Salto por encima Me cago en el del rayo Chicos Me cago en el del rayo Le vamos a dar su merecido ¿Eh? Le vamos a dar su merecido Al del maldito rayo ¡Toma! Y por cierto ¡Qué guay están los tentáculos chicos! De calamardo Está súper guapo Miradle Tienen las patitas Con dos tentáculos En cada patita Y luego el cerebro Tiene que tener un cerebro ¡Enorme! ¡Toma espátulazo! Porque vaya cabezón Me lleva el compañero Eso sí Es una skin muy finita ¿Eh chicos? Me gusta porque es una skin muy finita Aunque la cabeza sea grande La skin como tal Es finita Vale, atentos El rayo hay que eliminarle Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Me sale el prote! Otra vez, otra vez El mismo bloque Clasificados a la final ¡Let's go! Solo necesitamos que se eliminen Los cinco que faltan Para poder ganar esta final ¡Vamos! ¡Que se elimine ese! No me lo creo Que ese es el del rayo Por cierto ¿Qué skin más guapa? ¿Será hacker o ya ha salido esa skin? No la he visto jamás ¡Vamos, vamos, vamos! Que quiero conseguir La nueva skin del pedo En esa ruleta de dos mil gays No solo eso Sino que el bop esponja Y el guante de karate Que quiero ver cómo sirve ese mote ¿Cómo funciona? Toma ya ¡Sí, sí, 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 sí! Se ha eliminado Se ha eliminado Se ha eliminado Solo quedamos a nosotros cuatro Solo quedamos a nosotros cuatro Esto está hechísimo, chicos ¡Qué malos son! Toma, toma ¡Ay, zombie, concentración! Creo que todos de aquí Tienen la espátula Vale Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Le llegó a meter espatulazo Y ya, hubiese sido increíble Ahora rompemos esto Espatulazo Y bueno, creo que va a sobrevivir ¡Vamos! ¡Solo quedamos tres! ¡Solo quedamos tres! ¡Sí, sí, 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 sí! Perfecto Vale, espatulazo a este, chicos Hay que meterle un espatulazo A este bombeado Cuando vengan los bloques Cuando vengan los bloques Ahora, ahora, ahora ¡No, lo he fallado! ¡Lo he fallado! ¡Malditas! ¿Bro? ¡Que me había resbalado! Corre, corre, zombie Corre, zombie Hace invisible Hace invisible ¡Toma! Le echen toda la cara ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Qué le eche la comodidad! ¡Y este también! ¡Uf! Me la he esquivado Creo que no me había cargado la espátula Ahora sí La he fallado Pero no pasa nada Aguantamos, aguantamos aquí Y en el último instante Lo pasamos por encima Y a este hay que meterle un puño ¡Maldita sea! No hago tiempo ¡No! ¡No! Perdemos la partida Contra un torrito En el último instante Después de esa partida Tan deprimente Pero bueno Hemos quedado top 2 No está mal Tengo que abrir más cajas De ovesponja Y lo más importante La ruleta de 1850 gemas ¡Vamos allá! ¡Por favor! ¡Queremos la nueva skin! ¡Una skin de Goat! Que tampoco la tengo Todo mítico y especial Mítico y especial Mítico Se ha pasado ya ¡La Goat! ¡La Goat! ¡La Goat! ¡La Goat! ¡La Goat! ¡A la primera! ¡La vamos! La skin de Goat Que no la tenía ¡Nos toca la primera! ¡Qué suerte! Es la única skin Que me faltaba la ruleta ¡Bien! Estoy muy feliz Nos la equipamos Ya mismo chicos Y sé que nos de ovesponja Pero ya solo me falta De esta ruleta La skin nueva Que ha salido De los peritos La del gas Y que vamos a darle Otra ruletita más A ver si hay suerte Y nos toca también Porque no creo Hay muchas skins No creo que ocurra Pero ¿Y si sí? ¿Y si nos toca? No me he emocionado Me he emocionado Me va a tocar la Goat de nuevo No me lo creo Dos veces seguidas Nos volve a tocar La skin de Goat Yo ya no sé qué hacer Nos la equipamos Lo convertimos en fichas Vaya tirada de gemas Menos mal que tengo un montón Y le damos una más Para conseguir la skin del gas Porque quiero conseguirla Y la voy a conseguir hoy Sea como sea Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Se pasa, se pasa de largo Otra vez el Goat Me rayo Tiene que ser una broma Venga, vale Damos otra Última, última, última Y nos volvemos a jugar Otra partida Y a conseguir La otra skin De calambardo Por favor Que salga por ahí el pedito No me lo puedo creer Ya las tengo todas Ya las tengo todas Me va a tocar todo duplicado Nos conseguimos La skin de Goat Pero no vamos a jugar con esta Sino que vamos a jugar Obviamente En la nueva skin De calambardo Se la voy a enseñar a un youtuber ¡Yay! Que tenemos dos cajas nuevas De Bofe Esponja Vamos a abrirlas Primera cajita Vamos a ver que nos trae Por favor, por favor, por favor Queremos el emote, chicos Queremos el emote Queremos el emote del karate ¡No! Pisadas, no ¿Por qué me toca esto? Si la caja es increíble Y último clic, último clic ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Clic! ¡No! Ni siquiera el nuevo Bofe Esponja especial Tranquilos Que tenemos otra cajita Y va a ser esto de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tenemos por aquí Segunda cajita La compramos Y por favor El guante de karate Creo que hay un 0,001% de posibilidad Solo hay tres cartas Vale, por favor Que la primera no sea pisadas Vale, empezamos bien ¡No! Por favor, el guante de karate El guante de karate ¡No! ¡Qué caca! Muy difícil conseguirlo Pues ya estamos por aquí En la siguiente partida Antes de seguir consiguiendo Es que este Bofe Esponja Y... Bro, acabo de pasar un bloque Por el lado Y no sé ni cómo lo he hecho Pero, bro, John Pero escúchame ¡Calla, calla, 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 John! ¿Qué nariz más grande tienes? ¿Te gusta mi nariz? Es porque miento mucho ¿Te imaginas? Es muy grande Me gusta más el calamardo guapo ¿Lo has visto? Toma, con la espátula A ver, a mí no me gusta El calamardo guapo Es como así Es en plan... No me gusta, bro No me gusta Sé que es como un meme Pero me gusta más este calamardo ¿Tú te vas a pillar el calamardo guapo? Eh, no me he pillado ninguna aún Me lo estoy pensando, eh Pero creo que me voy a pillar las dos Uy, casi te doy Te vas a pillar las dos Todo Por la borda Pues yo también me la tendré que pillar En este vídeo Como... Las esquís de Bofe Esponja O sea, son dos Está la de los calzoncillos Y luego la otra Sí, y la que tiene ropa Y luego la de blanco y negro, bro Que esa estoy a punto de conseguirla Esa... Sí, ¿Dónde se consigue? En las cajitas Pero solo hay dos Yo he abierto Dos cajitas mías Dos cajitas de un niño Y seguiremos abriendo más cajitas O sea, conseguirla Y también el guante de karate, bro Que el guante de karate Ojito con él Es que no lo sé por qué Yo he probado la espátula Y he probado el guante karate En la beta Y son iguales Pero aquí la espátula Siento que pega distinto que en la beta No es simplemente un puño Mira, voy a tratar de meter Antes he metido un puño bombeado Mira A ver, pégame Antes he metido un puño bombeado Y al meter el puño bombeado He salto encima de la cabeza al jugador Y es como que he dado Como una vuelta de campana O sea, ha sido una locura Con idea A ver, si no te compras el pase de batalla Si te toca en las cajas Pues mucho mejor Claro, claro Vamos, que llegan los bloques finales ¿Has visto que está bug? ¿Está bug el qué? ¿En serio? ¿No explota, no? Toca la dinamita Hola, chaval Vale, estoy muertísimo No, 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 no No está muerto No está muerto Ah, bueno, estoy muerto yo ¡Está muerto el ilegal! Héctor, qué par de lista Vale Tengo que seguir abriendo más cajitas Para conseguir todas las skins Yo creo que te toquen muchísimas skins nuevas Gracias Vamos al lío Pero antes, Héctor Voy a girar La ruleta de 1850 gemas La voy a dar Quiero la skin de gas Es la última que me queda La de what? La acabo de conseguir Todas las demás las tengo Skin del pedo, John ¿Cómo que la skin del pedillo? Les voy a dar la ruleta, ¿vale? ¿Qué te parece si no miro? Vale Y me dices tú lo que me toca Pero no me trolees, ¿eh? Vale, pero, o sea, mira Vamos a hacer una cosa ¿Ok? Cuando Tú te vas a tapar los ojos ¿Vale? ¿Vale? Pon justamente el ratón en las gemas En la parte de gemas ¿Vale? Y yo te voy a decirlo En el segundo exacto que le tienes que dar Venga Y luego Cuando termine de girar la ruleta ¿Sí? Te voy a decir el segundo exacto En el que tienes que abrir Venga, vale Estoy ya, Héctor Tres Dos Tres, dos, uno, no Lo digo yo Vale, dilo, 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 dilo Dos Uno ¡Ya! Creo que está girando Estoy escuchando la ruleta Por favor, que esto reacciona Pero que no, que no Que todavía no ha terminado Ya, ya Tranqui, tranqui, tranqui Está terminando, está terminando ¿Qué toca? Tranquillón Vale, ¿qué piensas que le ha tocado? Nada, tío Una especial, una mítica de caquillas Vale, no la tienes ¡No la tengo! Es la única que me queda La del pedo ¡Vamos! No abres la... No abras ¿Cuál piensas que es? La del pedo ¡La del pedo! ¡La del pedo! ¡La del pedo! Se parece a un pedo Pero escúchame Esto se aviva muchísimo Si te tiras un pedo ¡Bro! Déjame abrir los ojos ¡Tengo hype! ¡Vamos! ¡Te ha tocado el contenedor! ¡Oh! No la tenía tampoco esta No me lo creo Esta sí que era la última Que me faltaba Esta y la del pedo ¡Let's go! Fuerte like Si te gustaría conseguir Esta skin también ¡Deja tu like! Ahora Héctor Vas a tener que tú Cerrar los ojos Voy a darle ya la ruleta Así que cierra los 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 He quitado las gafas Y todo Ay, 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 ay Yo creo que te va a tocar La skin de Goat ¡Oh! ¡Vamos! 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 Bro, al lado de la de Goat Se ha quedado ¡El callo rayo! ¡Maldita sea! ¡No, güey! Ya la tenía 500 fichas Antes de seguir Consiguiendo skins Vamos a hacer una cosa, Héctor Si consigues ganarme Con la skin de Plakton Me la tendré que pillar Pero si te gano yo ¡No me la compro! Que no me gusta mucho Plakton, bro Siempre ha sido mala gente Ha intentado robar La fórmula secreta Y todo eso Pero fíjate Fíjate lo grande que es Comparado contigo, ¿eh? Sí, sí, sí Me gusta la skin de Calabardo Porque en la serie de Bob Esponja Es pequeñita Pero, pero, pero ¡Pero, pero! ¡Qué animal! Plakton de normal Debería ser diminuto, bro Imagínate que Plakton Le hubiesen sacado de su tamaño Claro, por eso te digo Que, buah Se queda ese super minúculo ¡Se quedaría ese enano! Literalmente pasarías el láser Por debajo, ¿sabes? En vez de por arriba Karate lo voy a intentar conseguir, tío Después de esta partida Lo consigo cien por cien Vamos Cuidado con los lásers A ver Bueno, aquí con baile Lo tenemos hechísimo ¿Cómo llevas esto? A ver si me está complicando La verdad es que me está complicando un poco, eh No te voy a mentir Parecía más fácil Pero es que con la skin de Plakton Que más chiquitita Yo creo que no Hay demasiados lásers Hay demasiados lásers, eh Vamos a ver si aguanto Vamos a ver si aguanto Por favor Va a salir el contador en breves Vale Vale Dios Me va a eliminar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo consigo! Menos mal que yo no me juego nada Te lo juegas solo tú, eh Yo, es menos mal Pues no tenemos que comprar a Plakton Pero sí a conseguir Las demás skins de Bob Esponja ¡Vamos a conseguirlas! Me metí en otra cuenta De otro suscriptor de Vale En el Niño Pro Y vamos a estar intentando conseguir El guante de Karate Y el Bob Esponja que nos falta Pero no tienen gemas Sí que obviamente Como tiene mi código John BTC Vamos a recargárselas ¡Oferta completada con éxito, chicos! Le he recargado 800 gemas Y 300 gangreburgers Vamos a ver si con suerte Con las 300 gangreburgers Nos toca ¡La arenita! Estamos a punto de desbloqueársela Y creo que lo vamos a conseguir Porque mirad Solamente le faltan Como 20 fragmentos ¡Vamos, vamos, vamos! Conseguimos arenita por primera vez ¿Cinco? Cuatro, no está mal Y después abriremos Las dos cajitas legendarias De Bob Esponja ¿Otras cuatro? ¿En serio? Nos queda nada Nos quedan 20 Tenemos que conseguirlo Nos quedan 6 tiradas Creo que se puede Creo que se puede Creo que se puede 4 Bien, 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 bien De 4 en 4 creo que llegamos No sé si nos dará No sé si nos dará 4 más Venga Ya llevamos 78 Últimas 3 tiradas 5 Venga ya Ya no nos queda nada No nos queda nada 7, 7 más 7 más 7 7 creo que no hay Pero 6, sí Vamos, 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 vamos 5 más Y nos quedan 2 Nos quedan 2 Y última tirada Creo que ya lo desbloqueamos No creo que haya uno de un fragmento Vamos Desbloqueamos arenita chicos Nueva skin de Bob Esponja Conseguida Let's go Skin completada Vamos a por la siguiente Pero antes de abrir las dos cajas Voy a ganar con arenita En fonda de bikini Dios Primera vez que juego con 32 personas en este mapa Y lo que ellos no saben es que yo estuve 24 Se me han olvidado los emotes Se me han olvidado los emotes Maldita sea Corre Jumby, corre Jumby Pelota Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí No me lo creo Me acabo de hacer bodyblock Vale, voy muy mal Voy muy mal No sé cómo voy a hacer para clasificar Voy de los últimos Vale ¡No! Chicos, literalmente voy el último Es mi peor partida en fondo de bikini Pero creo que con todos los protips que os enseñé y he aprendido Con esta nueva skin de arenita podré ganar Vamos que quiero al Bob Esponja en blanco y negro Ok, ¿me sirve? Ahora cogemos la siguiente burbuja Rápido, 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 rápido ¡No! ¡No me ha funcionado! Vale, tengo un protip Tengo un protip, chicos El protip va a ser el siguiente Saltamos de aquí Utilizamos pelota Y llegamos directamente hasta aquí Voy a ir cogiendo burbujas para adelantarles Porque si no va a ser imposible Cogemos burbuja Salto Salto Nos hacemos pelota Salto y... Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Chicos, tenemos que adelantar por la derecha Mirad cómo van todos de rápido ya Uno Dos Pelota Tres Cuatro Y pillamos la siguiente No me lo puedo creer Vale, llegó de milagro Vale Ahora aquí Llegamos, rebotamos Siguiente burbuja ¡Buah! Qué bien tengo controlado este mapa ¡No! ¡Vamos! Los protips, los protips Pelota, 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 pelota ¡Pelota! ¡Y me hace el bug! ¡Y me hace el bug! ¡Y me mete dentro del crustáceo crujiente! ¡No tiene sentido! ¡No! Bro, iba a ganar, tío Iba a llegar el primero Saliendo el último Iba a llegar el primero Pero me ha hecho el bug Oye, que no llego, eh Oye, que no llego ¡Oye, que no llego! ¡Uh! ¡Hemos llegado de milagro! Segunda ronda Nos ha tocado un super waterpark Y tenemos que hacer el protip Pelota ¡Y rapidez! Bro, no me ha pillado rapidez ¡No me ha pillado rapidez! ¡Rápido, arenita! ¡Rápido, arenita! Recuerda Tú No amas el agua Por eso tienes Esa cápsula para respirar Ya que tú no eres De fondo de bikini Eres de una cápsula Que tiene aire Vale, no sé ni lo que estoy diciendo Maldita sea, bro ¡Bien! Cogemos un bagallón de velocidad Y remontamos Vale, tenemos que hacer ahora emote, chicos Si ahora hicimos emote Y nos frenamos Creo que lo consigo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios, qué remontada! En las dos partidas se empezó el último Y ahora voy a remontar Vale, no la cagues, jombi No la cagues, no la cagues, no la cagues No voy a utilizar pelota por si acaso Voy muy bien ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, arenita! ¡Vamos, arenita! ¡Vamos, arenita! ¡Que tenemos que ir! A por la siguiente skin ¡Clasificamos! ¡Tenemos la final en Rush Hour! Que ya se han eliminado dos Pero lo malo es que no tengo el puñetado Mirad Solamente tengo La sonrisa El lloro El emote de baile Y la pelota Con eso no puedo hacer nada ¿Hay un Bob Esponja? ¿Se acaba de eliminar el Bob Esponja? ¿Cómo apareció a mí? Está invisible ¡Oh, no! Tenemos ¡No me lo puedo creer! Tenemos al holandés serrante Al malo de Bob Esponja, chicos Al capitán Casi me caigo ¡Al capitán maligno! ¿Me la juego? ¡Vamos! Y cuando menos se lo esperan ¡Pum! Baile aquí al lado Cuidado que este me va a meter puño Me va a meter puño ¡No tiene el puño! ¡Ah, sí, sí, no tiene! Casi me golpea, casi me golpea Casi me golpea Vale, voy a hacer un protip ¡Ah! ¡Vaya protip, yombi! Perdemos la partida con arenita Pero ahora toca Lo que todos estabais esperando ¡Abrir las cajas! ¡Primera cajita! Especial de Bob Esponja Vamos a ver si nos toca el guante de karate Es lo que más deseo, por favor Si sale tres, creo que no nos toca ¡No ha salido tres! ¡No! Empieza por un aspis Por unos fragmentos legendarios Por favor, por favor, por favor ¡No! El Bob Esponja normal Es muy difícil Estas cajas son una basura Aunque nos queda otra Hay que confiar Voy a cerrar los ojos, chicos Y no voy a ver qué me va a tocar ¿Vale? Voy a darle La abro Veo cuántas hay Tres Y le voy a dar, ¿eh? Tres, dos, uno Primero No sé qué me ha tocado, chicos Ha sonado Piripipip Piripipip Piripipipip Y ahora le doy y lo miramos ¡Bro! Las pisadas las tenemos completadas Y el Bob Esponja casi Pero no nos toca el nuevo ¡Del emote! Así que bueno, gente Espero que os haya encantado este vídeo He hecho lo que he podido Y hemos conseguido a Renita Hemos conseguido a Calamardo Y hemos intentado conseguir El nuevo emote de la espátula Digo, digo El guante de karate Si este vídeo es muy apoyado Haremos una segunda parte Consiguiendo y abriendo Todas las cajas especiales Gracias por ver Y hasta aquí Nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós!